Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Los hijos desde los 7 a los 10 años comienzan ya Con alguna idea que quieren hacer cuando sean mayores de edad La sonrisa de un niño es la presencia de Dios Según Cancinos Y tiene toda la razón del mundo Ya que ver tan linda expresión Equivale todo el oro del mundo Hoy hablaremos de Wilson Un niño que se creó en el campo En una aldea de San Carlos, hija Wilson desde muy pequeño le gustó Los estudios y lo tomó como siempre Con mucha seriedad Ya que la mente de un niño Triunfador es así Bueno, desde pequeño miraba A sus padres trabajar En el potrero En donde han creado vacas Y también animales De aves Él siempre ayudaba A mamá E igual a papá A la edad de los 6 años Empieza De una vez El nivel primario Luego básico Y diversificado Sacando La carrera de perito contador Y desde los 7 Años a 10 Wilson Admiraba mucho A los receptores Porque Le gustaba ver A los jóvenes Bien limpios Y de traje completo Y se decía a sí mismo Cuando sea grande Quiero trabajar En un banco Y siempre repetía eso En su mente Cada vez que Pasaba frente A un banco O entraban a hacer Alguna transacción Y cuando comienza La práctica Lo primero fue A pedir que Le permitieran realizar Sus prácticas En un banco Pero Con tan mala suerte No lo aceptaron Y al final Hizo Su práctica En una oficina De contabilidad Pero no se rindió Para nada Y al graduado Sacó copia A toda su papelería Y los fue a dejar En varias agencias bancarias Tanto En Quetzaltenango Como en el municipio De Sija Y Al final Fue llamado A una agencia bancaria Y cuando se presentó Lo hizo Con una súper sonrisa Y los jefes al BR El desarrollo de Wilson Solo seis meses Trabajó Como receptor Luego Pasó a ser subjefe Y A los dos años Pasa a ser jefe De la agencia El cual Le dio mucho O mucha alegría Y justamente En donde Él fue llamado A la agencia bancaria Cerraban a las cinco De la tarde Tiempo exacto Para Llegar a la universidad A las seis De la tarde A veces Se atrasaba Por el tráfico De vehículos A la hora Pico Pero seguía adelante Pero siguió adelante Y algo que Wilson No deja es El trabajo Del campo Con los papás Ayudando a Ordeñar Las vacas Ayudando a los papás En todo lo que Pueda Eso ha hecho De Wilson De Wilson Un hombre Admirable Y la meta Ahora Es poder llegar A ser jefe De región Ya que El amor El rendimiento Y la aplicación En la universidad Que ya cerró La carrera De licenciatura De auditoría Y muchas felicitaciones Ha recibido Wilson Ahora bien ¿Cómo se logran Estos lindos triunfos En la vida? Niñas y niños Jóvenes y señoritas Es hacerse metas Y creérsela Ya que La fe En Dios Y poner la mente Clara En un objetivo Son las claves Exactas Para todo ser Humano Ya que Hay que Trasarse Las metas Y pedirle a Dios Que se logre Y luego Poner mucha atención En las clases Y ser Distinguido No ser del montón Que las calificaciones Solo No solo Uno Setenta U ochenta No Hay que pensar Que se debe De llegar A cien Ser abanderado Y dejar Todos los vicios Del celular Chateo Y Facebook Y todo eso Por un lado Porque eso Nos embruta Lejos de ser Inteligentes En la mediocricidad Y eso No puede ser Solo así Logramos Ser alguien Diferente Entonces Cambiemos Y seremos Triunfadores Escribe Leopoldo Hernández Hernández Leopoldo 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 Gracias.